Pues primero permíteme agradecerles por estar en esta conferencia, por acompañarnos. De verdad que es muy motivante ver todo el apoyo que nos están brindando, todo el seguimiento que le están dando al fútbol femenil. Y bueno, decirte que no se ha subestimado a ningún rival en ningún momento en todo este proceso, todo lo contrario. Sabemos que cada partido se va a jugar a muerte, que todos los equipos se han preparado de la mejor manera porque todos estamos buscando clasificar al Mundial y a los Juegos Olímpicos. Entonces, hablándote de México, te puedo decir que cada partido lo estamos preparando como si fuera el último, el único y vamos a dar el 100 por ciento de lo que tenemos. Estoy muy comprometida, muy emocionada, muy orgullosa de mis 23 guerreras, de todo mi staff y cuerpo técnico del apoyo que nos ha brindado la federación para tener muchísimos partidos de preparación y llegar en un momento óptimo. a este a este a este torneo. Entonces, te puedo decir que también van a ver a un equipo mexicano que me parece que no han visto y que tengo plena confianza en que vamos a tener un lindo proceso en que cada partido se va a jugar con la esencia y el modelo de juego de México y espero que lo podamos transmitir y que ustedes se sientan muy orgullosas de esta selección. La verdad que ese resultado fue un golpe duro para nuestro fútbol, pero comentarles que este es un proceso completamente nuevo, que de verdad es un trabajo que ha venido de muchísimo tiempo atrás y no quiero. Ahora sí que traer nada que no corresponda a este proceso. Te puedo decir que hemos trabajado muy, muy fuerte para llegar a este momento, que hemos tenido momentos complicados, que hemos tenido momentos buenos, momentos en donde es parte de lo que teníamos que vivir para llegar a este momento, a este torneo en nuestro país y poder poder dar la mejor versión del equipo de cada uno de nosotros. Entonces, nada más repetirte, este es un proceso, no estamos cargando con nada, con nada que viene del exterior y aquí como líder de toda esta familia te puedo decir que tampoco dejaré que absolutamente nada de eso se pueda meter por alguna grietita. Solo tengo aquí confianza, muchísimas, muchísimas ganas de ver ya a estas 23 guerreras dentro de la cancha y que ustedes puedan disfrutarlo y que de verdad empiecen a disfrutar el proceso de este campeonato que tenemos una gran oportunidad de hacer algo memorable en nuestro país, tanto nosotros dentro de la cancha, como medios de comunicación y nuestra afición que de verdad se dé un impacto a nivel mundial de lo que es México en todo sentido en un evento deportivo.